Hola, estamos conversando con Jordi Brandts, quien está acá para el antiguo Experimental Economics Conference en Casa Pópeno. Jordi, gracias por estar acá. Tú fuiste de los pioneros en iniciar con los experimentos, con la economía experimental en España. Cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios de los experimentos en España. En mi caso se inició porque conocí a una persona que visitó Barcelona, desde Estados Unidos, Charlie Holt, que era profesor en Virginia. Hablando con él es como me inicié. En realidad yo sabía muy poco, había oído alguna vez alguna cosa, pero no había leído nunca ningún trabajo. Entonces hablando con él empezamos, me explicó y me interesó. Y un poquito más tarde, unos meses, porque él pasó todo el año, empezamos a hacer experimentos sobre refinamientos del cribrio de Nash, que era un tema muy importante. Y a partir de ahí ya continuó, ya hice otras cosas, ya conocí a otras personas y continuó. Y luego de eso, a partir de ahí ya inició una tradición que ha continuado en España, de hacer experimentos. Actualmente hay muchas universidades, varios centros de economía experimental en toda España. ¿Cómo se ha ido consolidando eso? Sí, esto ha sido, bueno, claro, descentralizadamente, cada uno ha ido a su aire. Cuando se fundó la Universidad Pompeu Fabra, ellos crearon un laboratorio a la vez con la creación de la universidad, contrataron a personas que trabajaban en ese campo y eso se convirtió en un centro. Pero por otra parte, en la Universidad de Valencia, más tarde, se creó un laboratorio muy bueno, en Castellón también, y siempre por parte de personas por su cuenta. O sea, no estuvo dirigido desde ningún punto. Pero por otra parte, todos estos luego hemos colaborado y hemos estado en contacto y hemos hecho cosas juntos. ¿Tienen ustedes eventos como el IMEB, digamos, que han ayudado a esa consolidación? Sí, esto fue quizás clave. En el momento que lo hicimos no lo sabíamos. Pero con Enrique Fatás iniciamos este congreso llamado IMEB, International Meeting and Experimental and Behavioral Economics, y le pusimos el título internacional, pero de hecho durante 10 años fue en España. Y lo fuimos moviendo de un lugar a otro. Y siempre éramos Enrique Fatás y yo, y luego conectando con alguien local que quería ayudarnos y que quería meterse. El primero fue en Córdoba, con la ayuda de Pablo Brañas, también alguna otra persona. Luego fue a Málaga con Antonio Morales, un profesor de la Universidad de Málaga, etc. Luego también fue en Madrid, también fue en Castellón. A través de eso coordinamos un poco, pudimos atraer a gente más joven, que no sabía nada, y que vio estos congresos. Entonces, si empezaba, pues... O sea que esto ha servido, quizás sin saberlo, el IMEB ha sido la forma de coordinar a la gente. Jordi, en cuanto a tu investigación, digamos, algunas líneas de investigación en las que tú te has enfocado tienen un enfoque bastante práctico, que quizás está asociado con que tú has estado en el Graduate School of Business de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por ejemplo, experimentos sobre organizaciones, cómo las organizaciones pueden pasar de, digamos, organizaciones que son poco eficientes y producen poco, pueden darle vuelta y cambiar esa situación y empezar a producir más. Cuéntanos un poco sobre estos. Como decía antes, me inicié con estos temas de refinamientos de equilibrio de Nash, que son temas muy abstractos, pero en realidad no es lo que a mí me interesaba más. Me inicié con eso porque hubo la oportunidad y fue interesante. Pero estoy más interesado en aplicaciones, que normalmente conectan con cuestiones teóricas, pero la cuestión que me interesa son aplicaciones. Entonces, una área importante es la de análisis de organizaciones de problemas de coordinación en organizaciones, la importancia del liderazgo en organizaciones, de cómo, digamos, hacer que una organización que le vaya mal pueda salir de un agujero de performance y mejorar. Y esto ha sido algunas de las cosas que he estado mirando últimamente. Y los experimentos permiten hacer eso. Claro, no es la única manera. También hay datos de la realidad económica. Pero los experimentos han sido un buen vehículo para estudiar estas cosas. Otra de tus líneas que nos conversabas sobre comunicación y la importancia que tiene la comunicación en los resultados de los experimentos, que lo vemos en el día a día, pero que muchas veces dejamos o queda fuera de la teoría. Cuéntanos un poco sobre eso. Exacto. O sea, esto también ha sido como tantas cosas por casualidad. He ido haciendo cosas y, al final, he hecho bastantes experimentos sobre comunicación. Claro, en la economía tradicional, tal como se hacen muchas cosas, por ejemplo, teoría económica, pero también muchos estudios empíricos con datos naturales, no se considera el hecho de que los agentes económicos, tanto si son personas, trabajadores, como si son empresas, se comunican entre ellos y que eso tiene mucha importancia. No siempre, pero muchas veces, ¿no? Y esto, bueno, ¿por qué no se estudia con datos naturales? Es posible que no haya mucha información sobre eso, ¿no? Pero, en cambio, en la experimentación es fácil introducir comunicación entre gente y registrar esa información y estudiarla y ver, por ejemplo, qué estrategias de comunicación tienen éxito en ciertos ámbitos y cuáles no. Y esto, ahora, en este momento, me resulta muy interesante porque quizás abre un campo nuevo, una manera nueva de mirar las cosas, ¿no? Cómo es de importancia en la comunicación, por ejemplo, en política. En la política es obvio, ¿no? Que la comunicación es casi todo, ¿no? Los políticos en las democracias intentan continuamente convencer a los demás, influir, persuadir, ¿no? Y esto se puede estudiar de forma muy sistemática en el laboratorio. Jordi, ahora que has estado acá en Antigua, cuéntanos un poco tus impresiones, por un lado, del evento y, por otro lado, de cómo ves la economía experimental en América Latina, cómo ves el futuro de la economía experimental en América Latina. Bueno, lo que veo es que hay mucha gente interesada y, digamos, a partir del ejemplo europeo, pues creo que va a crecer y que va a crearse un grupo internacional dentro de la América Latina que va a dar buenos resultados. Por lo que he visto aquí, claro, en Latinoamérica hay mucho interés en temas de desarrollo y en temas de comunidades locales y la capacidad de desarrollarse y de coordinarse y de, por ejemplo, en la explotación de los recursos naturales, de hacerlo de forma eficiente. Este es un tema muy central en Latinoamérica que quizás también es central en el mundo entero, pero en Europa y Estados Unidos quizás tiene menos peso relativo. En cambio, aquí parece que es el tema número uno. Sin embargo, también he hablado con una chica aquí que trabaja en el regulador del mercado de la energía eléctrica en Guatemala y también tiene interés en ver si hay posibilidades de hacer experimentos sobre otros temas muy diferentes. O sea, extrapolando un poco de cómo fue en España y en Europa, donde en los 90 era una cosa de alguna gente que no se sabía si iba a llevar a ningún lugar y de hecho ha llevado, pues creo que en Latinoamérica va a ser parecido. Jordi, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.